Hoy estamos en la residencia del embajador japonés, porque hoy se celebra el día del emperador de Japón y por supuesto te contamos todos los detalles a través de Basic Producciones. Con el embajador de Japón en Argentina, con Noriteru Fukushima. Muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones por esta celebración en honor al emperador. Muchas gracias por venir a este Día Nacional de Japón, natalicio del actual emperador Akihito. ¿Y cómo viven esta celebración en particular, que es especial porque es el último año que va a estar como emperador, el emperador actual? Cómo no. Próximo año, primero de mayo, ya el príncipe heredero va a estar coronado emperador. Así que va a ser el último natalicio para felicitar al emperador Akihito actual. Y nosotros estamos la verdad que muy conectados entre Argentina y Japón. Tienen en Argentina una colonia bastante importante. Y ahora, por ejemplo, se está haciendo en Catamarca el segundo jardín japonés en el país. ¿Qué significa eso para ustedes? Cómo no, porque realmente este año 120 aniversario de la acción diplomática. Entonces nosotros estamos intentando hacer varios eventos, más de 300 eventos. Uno de ellos hicimos en marzo, Japón en Catamarca. Desde ahí surgió este intendente de Catamarca, señor Al-Jaril, es gran amigo de Japón porque fue a Japón, vivió en Japón. Así que está apoyando ese jardín conjunto a la asociación japonesa en Catamarca. Eso no solamente en Catamarca, está haciendo en varios lugares, en Jujú y Salta, en varios, Tucumán también. Está intentando hacer más eventos y actividades para que muchos argentinos conozcan nuestra cultura, nuestro espíritu japonés. ¿Y cómo ve la situación, la relación comercial entre Argentina y Japón actualmente? Muy bien, porque realmente el número de empresas se duplicó de 50 a 100 solamente con 3 años. Y también el número de turistas se triplicó solamente con 3 años. Por supuesto, ahora en ese momento de abril está un poco tranquilo porque realmente tenemos que ver la situación económica temporalmente, pero mediano, largo plazo no tenemos ninguna preocupación porque tenemos confianza en lo que está haciendo este gobierno. Así que seguro muchas inversiones se vendrán porque realmente, aunque con esta situación han abierto varias empresas nuevas. Por ejemplo, uno es Kawasaki, es de moto, que va a fabricar motocicletas de Kawasaki. Aquí ya Yamaha, Honda está fabricando, pero Kawasaki viene. Y otra empresa, Naviera, más grande de Japón, ya abrió oficina aquí en Argentina. Y otra empresa, Sakata, es de semillas, también va a abrir una oficina en diciembre aquí. Es número 4 del mundo que venden semillas para verduras. Por ejemplo, usted si está comiendo brócoli o también zapallos, 60% de lo que está comiendo es de semillas de ellos, de la empresa japonesa. Por eso ellos van a venir. Por eso mucho más está viniendo. Así que no tenemos ningún miedo de lo que está pasando actualmente. Tenemos confianza y tenemos visión de mediano, largo plazo. Y se abrió el mercado de carne también de ambas partes. ¿Le gusta la carne argentina? Lo que me gusta es asado. Siempre, no sé, 4 o 5 veces como asado aquí en Argentina. Como embajado tengo que invitar a todos los japoneses que vienen de Japón. Realmente nunca me canso porque a mí me encanta carne asado. Pero también quiero que argentinos conozcan nuestra carne bovino de Japón que desde julio ya podemos importar. Y ya tenemos hoy también carne de wagyu. Ojalá que ustedes aprecien porque es totalmente otro tipo de carne. Porque es muy grasoso, pero como un poco, puede ser manteca, puede ser. Pero con poca cantidad puede apreciar un sabor muy diferente. Por eso ojalá estas dos carnes de Argentina que tengan que existir en Japón, carne japonesa tenga que existir aquí en Argentina. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias por recibirnos también.